Marruecos planificó una invasión masiva de civiles en Ceuta y Merilla, ahí lo tenemos. Y la otra noticia que sacó en su momento también el español, el espía del CNI, desvela el plan Marruecos 2030, la anexión de Ceuta y Merilla con el Corán en la mano. Estamos hablando de que los servicios secretos están hablando de que quieren invadir nuestro territorio y este hombre está chantajeado, cediendo con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas humanas, cediendo con el espacio aéreo. Esto, como dice el señor Trejo, es una alta traición cuando tenemos un país que es vecino pero es hostil. Sí. No, bueno, probablemente por el planteamiento equivocado de pensar que mientras más cedamos, más amigos somos, por tanto tenemos menos problemas, pero la realidad es que al final cedes y cedes y cedes y lo que ocurre es que el vecino de abajo sabe perfectamente cómo te puede controlar y una vez que ya tenga todo lo que quiera, todo lo que quiere, pues querrá siempre algo más porque esta es un poco la historia de nuestra relación con Marruecos. Siempre quieren dar un paso más y efectivamente ellos no han negado nunca que el objetivo es Ceuta y Merilla. Hombre, a mí lo de la invasión de las Canarias me resulta más complicado. En todas las cosas porque las Canarias es un territorio muy apetecido y muy bueno para la Unión Europea que yo creo que no permitiría de ninguna manera. Lo de Ceuta y Merilla, claro, es diferente. Eso es diferente. Tiene más peligro. Y aquí, sobre todo, hay que entender una cosa. Y estoy de acuerdo con lo que dice el señor Trejo en el sentido de que hay pasos que se están dando que luego no van a tener retorno. Es que ya es casi imposible que tengan ningún retorno. Ahora no puede llegar Feijóo al gobierno, imaginemos, y decirle al rey de Marruecos que no, no, perdona, pero el espacio aéreo del Sáhara lo volvemos a controlar nosotros. O sea, ya no tiene retorno. El tema es ahí, José Antonio, si llega de la mano de Vox, por ejemplo, y Vox se empecina. Bueno, ¿qué ocurre? Es que el tema es tan delicado que si te empecinas mucho terminaríamos en una guerra porque eso es una dictadura y a este ya sabemos que le da igual. Y entonces tenemos que estar dispuestos a tener una guerra porque ellos, y yo creo que eso hay que evitarlo, de todas, todas. Por tanto, hay que tener mano izquierda, buena relación. Pero claro, aquí por lo general los gobiernos que hemos tenido, todos lo que han hecho ha sido hacer lo que le decía Marruecos, por lo menos los últimos, ¿no? El de, por supuesto, el de Zapatero, quizás menos el de Rajoy, pero este el que más, el de Sánchez con diferencia, el que más, el que más alfombra está siendo con Marruecos. El único que se puso serio con Marruecos de verdad fue Aznar. Y Aznar, efectivamente, Aznar, vale, hay que tener buena relación, pero de aquí no pasa usted. Y efectivamente usted entra y se apoderá de las piedras del perejil, de los peñones del perejil, pero nosotros le echamos y le echó. Claro, el único problema que tampoco calcula Aznar y que hay que saber siempre que se habla de Marruecos, es que Estados Unidos siempre está con Marruecos, no está con nosotros. ¿Y por qué eso ocurre? Probablemente porque nosotros no nos ponemos serio nunca con Estados Unidos. Si las bases son gratis y todo lo que nos dicen lo podemos hacer, pues entonces al final dicen, no, el que se pone duro es Marruecos, por tanto tenemos que ayudar más a Marruecos. Y bueno, ya sabemos todas estas informaciones que han salido. O sea, la operación de la marcha verde se hace porque España lo permite, porque al fin y al cabo Estados Unidos quiere que eso sea así, quiere que el Sáhara pase a ser parte de Marruecos y se lo dicen claramente a España, en este caso al rey Juan Carlos, y al rey Juan Carlos como que, en fin, no quiero líos, ¿no? Y tantas otras cosas. Entonces, Estados Unidos está siempre con Marruecos. Y este es un problema que tenemos nosotros, porque lo que habría en un momento determinado es que decirle a Estados Unidos, claro, esto también es muy fácil decirlo, pero Ariel Navarro se puso, perdón, Carrero Blanco, se puso firme con Estados Unidos y ya sabemos cómo acabó. Terminó por los aires. Terminó por los aires. Entonces, la CIA tiene también muchas ramificaciones y nunca sabe uno hasta qué punto, efectivamente, puedes ponerte duro, 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 porque nunca sabes cuál va a ser el resultado final. Así que... Últimamente se transmiten los mensajes jugando al golf. ¿Les gusta? Sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿Es cierto? Señor Almão. Bueno, lo cierto es que... ¿Va a haber invasión o no va a haber invasión? Bueno, yo creo que hay una invasión soterrada que la estamos viviendo día a día, que no es nada más que la inmigración ilegal, el tráfico de los narcotraficantes, el tráfico de drogas, y luego tenemos la invasión de las autorías intelectuales. ¿No le da la pena invadir eso? Claro que no. Si es que ya le estamos entregando todo. Es un tipo que le tiene de rodillas, que es un cipallo de Marruecos, y hacen lo que le da la gana al rey de Marruecos aquí. España ahora mismo es una colonia de Marruecos. Sí, el problema estaba ya, antes lo estábamos apuntando, desde el año 75, prácticamente desde la muerte de Carrero Blanco, cuando España mantenía a raya Marruecos, y Marruecos ya era un socio estratégico, estratégico, no aliado estructural como lo es ahora, un socio estratégico de los Estados Unidos, de la administración que en ese momento estaba aquí, estaba en Estados Unidos, perdón, y que auspiciaba de alguna manera, fomentaba y ayudaba a Marruecos, bajo mano para esa marcha verde, utilizarla y dar cuáles eran los pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los diversos libros, ahí está la historia desde, en fin, podría decir, de algunos historiadores que lo relatan perfectamente. Pero el problema es que hemos seguido de la mano, Marruecos es el amigo enemigo natural de España, o sea, tenemos que tener un trato con él, de alguna manera cercano, pero muy displicente hacia ellos, mantenerlos a raya. ¿El problema cuál ha sido? El problema es que estamos entregando absolutamente todo en virtud a nada, repito, a nada. O sea, el Sáhara en este momento es la inominia mayúscula, la pleitesía que rinde... Lo ha dicho el señor Trejo, o sea, es que a este señor, si se desvela lo que tenía en sus móviles, tendría que ir a la cárcel. Pero a cambio de nada, no. A cambio... Bueno, a cambio de todo. A cambio de que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Claro, claro. Es ahí donde iba... Es un uso personal. La pleitesía personal que está rindiendo el señor que ocupa la Moncloa en este momento va en contra de nuestros derechos de libertad fundamentales y de nuestra soberanía nacional, porque está entregando partes de España. Repito, partes de España. Y no me cabe la menor duda que Ceuta y Melilla, que forman parte de esa agenda oculta que tiene el rey de Marruecos con el resto, con los que se reúne en París, y los que se reúnen en Bélgica, y se reúnen en Londres, por decir tres capitales a las cuales ha ido el rey de Marruecos y se ha reunido con esta gente, en este momento no somos más que un patetismo de nación frente al rey de Marruecos, que en el fondo no es nadie en este momento para ir en contra de la soberanía nacional y de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Reclamar Ceuta y Melilla, reclamar el Sahara, reclamar Canarias, pero lo que estamos sufriendo por este gobierno directamente, a través del narcotráfico, a través de la inmigración ilegal... O sea, yo estoy en Marruecos y tengo a un tipo que está de rodillas ante mí... Sí, pero yo no se lo voy a reconocer nunca a Marruecos. Yo no se lo voy a reconocer que haga bien o mal. No, no, o sea, como para ahí lo está haciendo perfecto. Lo que pasa que, como ha dicho el señor Vera, es que este tipo está cediendo todo por estar dos días más en la Moncloa. Es como los agricultores franceses que nos tiran la fruta. Tendrán toda la razón, pero no tienen derecho ante España a tirar los camiones de fruta al suelo. Y yo no se lo voy a reconocer jamás. Eso no tiene nada que ver. Cuando se habla de la soberanía nacional, está por encima de la soberanía. Tiene otra la palabra. Y otra de las cuestiones que yo también estoy en contra, es decir, ¿por qué cuando uno llega a Moncloa el primer viaje tiene que ser a Marruecos? Tenemos otros vecinos, tenemos la República Francesa y tenemos la República Portuguesa. Tenemos nuestra querida Lisboa y tenemos a nuestro enemigo de toda la vida mundial y tradicional, que es Francia, París. Oye, pues mejor que Marruecos está París o Lisboa. Eso sí, así de claro. También hemos cedido en que su majestad el rey, el jefe del Estado, no pueda viajar a las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Por qué no? Una vez todos los meses, una vez cada cuatro días. Pero Fran, discúlpame un segundo por hacer un pequeño inciso. ¿Sí deberíamos de viajar en virtud a los problemas que tenemos de inmigración, de narcotráfico, de fronteras, de terrorismo y poner al rey de Marruecos en su sitio? Otra cosa es que vayamos a rendir pleitesía. Haciendo visitas a Ceuta y Melilla y conociendo la región de primera mano, no por teletipos ni por consejeros reales. Luego, estamos hablando del tema de las mafias en el estrecho. Ese es el primer problema. Aquí se ha dicho que el rey de Marruecos ha viajado por toda Europa y se ha reunido con multitud de personas. Pero es que ¿cómo se organizan las mafias desde el estrecho de Gibraltar hacia Centro Europa? Que es donde manda a eso que se conoce como macromafia o macromafia. Ese es el verdadero problema. ¿Quién está empezando a controlar Europa en estos momentos? ¿Qué graves problemas tienen los países de Centro Europa? Se han controlado hasta el Parlamento Europeo comprando a políticos. A los del Partido Social Español, por ejemplo, también los compró que votaron a favor de Marruecos. ¿Y a lo mejor no puede venir también el chantaje al Partido Socialista y esta relación de sumisión por ese 11M? Yo, es que el tema del 11M yo tengo mi historia. Yo creo que lo habéis comentado aquí en algún momento. Todos aquellos que se vieron implicados en el 11M hoy están en el palmito. Es decir, el Partido Socialista no gobernaba y hoy el Partido Socialista está gobernando y está destrozando a España. ETA estaba fuera de la ETA está dentro de las instituciones. El tema magrebí pues ya sabemos cómo está. Y entonces si tú analizas los componentes que siempre se ha dicho que había detrás de ese atentado y te los traes al día de hoy te das cuenta que todo tiene sentido. Que todo, absolutamente todo tiene sentido. Ahora, yo lo que sí que me gustaría y es el otro día ahora que dice usted el tema del 11M también se hablaba de que habría prevista una desclasificación de los papeles del 11M para el año 29 y que probablemente el Partido Socialista si sigue gobernando la llevaría hasta el 54. A mí sí que me gustaría ver y conocer de primera mano todo aquello que Zapatero nos ocultó y cuáles fueron los motivos que lo obligaron a volar los trenes de la muerte. porque claro yo recuerdo en aquellas fechas yo estaba haciendo un máster en seguridad y defensa en el CSDEN y tenía compañeros militares tenía compañeros espías del CNI compañeros espías de la CIA y las teorías que allí había es verdad que hay muchas teorías similares que han aparecido luego en los medios de comunicación pero las teorías que allí había eran totalmente distintas a lo que nos han contado desde los diferentes gobiernos socialistas es decir lo primero es que un boquete como el que todos recordamos que era dos veces la puerta de un tren no la hace una mochila con metralla que eso lo hace munición militar munición militar munición militar para empezar munición militar ¿quién tenía acceso a munición militar en aquellos momentos o quién podía tener acceso a goma 2 ETA yo no sé si las trajo el Trasorras o quién las trajo desde Santander o ya las tenían aquí en Madrid ojo bueno ese es un tema que como tal el del Sáhara y como todos estos para programas monográficos pero ahí por ejemplo el juez del 11M que era el señor gobernador que os acordaréis todos que está en la empresa privada que es un gran magistrado sin duda esta una de las cosas que decía a sus allegados es que España no está preparada para saber lo que pasó en el 11M y con esto decimos todo ¿sabes? porque luego hay que ver dices en España benefició efectivamente desde el punto de vista político sin entrar en otras cuestiones pero en fin evidentemente políticamente Zapatero y tal se benefició y usted lo ha dicho de lo de ETA pero hay tres atentados hay tres atentados que son el 11M el 11S y el atentado en los metros en el metro de Londres que lo que ocurre es que justifican no digo que justifiquen pero que esos atentados dan pie para efectivamente una serie de operaciones que se hacen contra el terrorismo la guerra contra el terrorismo que efectivamente vienen digamos justificados por ahí entonces bueno